La calle abierta es un espacio que se crea a través de la resolución 1815 y 2014. En principio, el primer espacio que va a estar comprendido en este programa es la calle Juan Manuel de Rosas, desde el Monolito hasta la calle Coaglia. En sus dos manos se va a cortar el tránsito los días domingo, que el clima sí lo permita, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. La realización del primer duatlón de otoño al que se le dio el nombre de Pablo Ramos, que se va a realizar el 4 de mayo en el Cerro Catedral, es un duatlón de pedestrismo y ciclismo con categorías muy amplias para participación competitiva y no competitiva, que homenajea a Pablo, que fue uno de los que en sus comienzos inició con estas actividades y estaría muy contento y obviamente hubiera participado de estar acá entre nosotros. Por otra parte, nuestra participación como vecinos autoconvocados en Bicileta por la Vida en el desfile del 3 de mayo, que solicitamos a la municipalidad y que hemos recibido positivamente, como una manifestación y una manera, como ya se hizo en otros años, porque yo digo, no es la primera vez que encaramos esta actividad y no hay que dejarla nunca, manifestando la necesidad de esta convivencia sana. Y por otra parte, el domingo 27 vamos a realizar otra bicicleteada como la que se hizo el 21 de marzo. El domingo 27 sería un nuevo cumpleaños de Pablo. Y bueno, lo vamos a recordar haciendo esta bicicleteada que va a coincidir con la primera actividad de calle abierta en la Costanera, de modo tal que a partir de las 10 los invitamos a todos los vecinos a que se hagan parte de ese espacio, que lo aprovechen. Como recién comentaba también Francisco, puede ser de cualquier manera, aunque sea tomando mate, ¿cierto? Pero es un lugar para andar en bici, para atraer a los chicos, para andar en roles o en patineta o disfrutar de un espacio público abierto. Y a las 12 nos vamos a un grupo, va a encarar la caravana desde el centro cívico hasta el kilómetro 19, donde vamos a poner un cartel en memoria de Pablo y homenajearlo de esta manera. ¿Hace falta una inscripción previa? No, no es necesario. Tenemos un Facebook que es Bicicletas por la Vida. Ahí nos estamos comunicando de manera tal que el que quiera avisar tanto mejor, así podemos saber la cantidad que hay. Como la vez pasada vamos a contar también con el apoyo de la municipalidad y de la policía provincial en el tener un vehículo de apoyo y poder hacer que esto sea lo más ordenado y lo más seguro posible. Obviamente todos los que participen, que sea con casco y con las medidas de seguridad, y la reitero entonces, a partir de las 10 hasta la 1 va a estar el espacio de la costanera desde España hasta Coaglia cerrado con la disponibilidad de la Casa del Deporte y a partir de las 12 parte de la caravana hacia el 19, estaremos llegando a las 14 y ahí hacer un pequeño acto.